bueno vamos a esperar un par de minutos y luego vamos a iniciar como siempre si hay preguntas o dudas acá estamos Muchas gracias, profesor. ¿Qué tal el día? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Hay mucho trabajo. Muy bien. Bienvenido a la clase, todos. Vamos a esperar siempre un par de minutos para que los demás compañeros puedan entrar a la clase. Gracias. Gracias. Ok, vamos a ir iniciando. Entonces, como siempre, vamos a revisar primero la tarea de hoy. Vamos bien con las tareas. No hay ningún problema por ahorita. Sí, no. No le digo nada ahorita. Nice. Entonces, ahora estamos en la clase 13, nos toca el homework number 13, la 13. Dice, read the questions about time. Check the answers and choose best one. Entonces, simplemente tendríamos que ir a poner la respuesta. Ahí hay tres alternativas. Siempre son cinco preguntas y ustedes van a ver cuál es la correcta. Simplemente así. La pregunta también de la clase del video ya está. Entonces, simplemente es eso. Y ahora, pues, vamos a ver un par de cosas. Ayer estaba algo, algo complicado ahí, teacher. ¿El qué? ¿La clase? La tarea. ¿Cree usted? Sí, no. Siempre me salía en rojo ahí. Lo que pasa es que es bien delicado por eso. Quizás la gramática no es difícil, sino que un espacio, un punto. ¿Verdad? Es cuando tenemos que digitar, hay que tener cuidado. Y esas son más comunes cuando ya van terminando el inter... Perdón, el básico, el intermedio, ya sólo así hay. Y ya no son de cinco preguntas. Ya son diez preguntas. Y ya, pues, es de ir llenando. Pero como ya saben más, es más fácil, ¿verdad? Pero siempre... Después de ciento veinte veces ayer, me ha salido en verde al final. Las planas estaba haciendo. No, pero lo bueno es que practicó, ¿verdad? Ahora dijo... Entonces... Y hay que tener cuidado nada más con eso. Los puntos, las comas, los apóstrofes, por ejemplo. Eso es uno de los problemas, porque hay muchos símbolos en el teclado que se parece al apóstrofe. Y dependiendo de la configuración de su teclado, puede ser de que le agarre este o le agarre otro. Entonces, esa es una de las cosas que más adelante van a ver que van a tener que conocer hasta su teclado para poder poner ahí válido la respuesta. Pero lo bueno es que ahorita vamos bien. Ok. Everything is fine. Entonces, vamos a pasar lista. Y luego vamos a iniciar la clase de ahora. Ah, permítame solo una cosa que quiero revisar antes. Ok. Ok. A José Ovillo le toca ahora el one one. Ok, teacher. Good. Ahora sí pasamos lista. Alma Lisette Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliveurio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. 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 Jairo Enrique Campos Méndez Present teacher Jenny Elizabeth Murcia de Merino Present teacher Jose Ovidio Flores Rivas Present teacher Luis Ernesto Gómez García Here teacher Good Patricia Carolina Rodríguez Herrera Rosa Acalia Conrado Quijada Present Good Sabrina Lizette García Orellana Present teacher Ah, ok Ya le ponemos Patricia también Thank you Ah, ok Alright Sergio Chamorro Ok, thank you Sabrina Sergio Chamorro Calero Jacqueline Joana Hernández Urquilla Zulma Yaritza Oliva Córdoba Present teacher Good And Ana Raquel Alfaro Present teacher Perfecto, ok Ahora sí vamos a ir iniciando La parte que nos toca este día Va a estar algo fácil Siempre bien fácil, verdad Piece of cake Ok So we're going to use some other questions Y vamos a ver también una parte media La vamos a ver, no es que nos toca ahorita Pero sí la vamos a ver Tenemos frequency Para preguntar qué tan frecuentemente hacemos algo Recordemos que el presente simple, ¿cuándo lo usamos? En inglés Sí, pero ¿cuándo? Hacemos acciones cotidianamente Exacto Cotidianos Hábitos Rutinas Entonces aquí podemos preguntar ¿Y usted qué tan frecuentemente va a la playa? ¿Qué tan frecuentemente cocina? Esa pregunta es muy importante Entonces es la primera que tenemos ahí How often? Para preguntar la frecuencia de una acción Y si se dan cuenta acá La pregunta ahí está How often? Que es lo que estamos aprendiendo Y de ahí la estructura es la misma El auxiliar Do or does El sujeto You He She Carlos Claudia El verbo Go ¿Verdad? En este caso es go Pero puede ser cualquier verbo Menos el verbo To be Para eso es otra manera Y luego el complemento To the gym Y luego ahí hay una respuesta I go to the gym twice a week ¿Alguien sabe qué es twice a week? ¿Dos veces a la semana? Dos veces Twice Very good Ya vamos a ver un poco más Algunas otras frases Entonces así se responde ¿Verdad? ¿Qué tan frecuente usted va? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Siempre? ¿Nunca? Esa es la pregunta más importante How often? Pero hay otras preguntas Esta ya la vimos How long? Que es para ver la duración El largo de una acción ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tiempo? ¿Qué tanta distancia? Por ejemplo La pregunta que está acá Se dan cuenta Dice How long does it take you To get to the gym? Entonces ¿Cuánto te toma Llegar al gimnasio? ¿Cuánto tiempo? Esto puede ser tiempo Y puede ser distancia Y la respuesta It takes Thirty minutes by bike Toma treinta minutos En bicicleta O sea que cuando llega Ya no se cargue Entonces Esta respuesta Es bastante común Pero la más importante Es la de arriba También esta es importante What time? ¿A qué hora? Para preguntar La hora O el tiempo De una acción ¿Verdad? Así sería Ah ok Ojalá Ya no tenga problemas Entonces What time? Ahí hay una pregunta Que es What time do you leave home? ¿A qué hora? ¿Vas de tu casa? Puede ser en la mañana Por ejemplo What time do you leave home? Y luego Dice I normally Live around Six o'clock Around es Alrededor Alrededor O sea que Cerca de Un poquito antes Un poquito después También se puede decir About Pero es más común Decir around I normally live around Six o'clock Si yo digo también Around six o'clock Nada más También es correcto Alrededor de las seis Así como en español Y a qué hora Llegas a tu casa Alrededor de las cinco Ok Pues el tráfico Ahora la pregunta Que más nos Interesa Es How often Que es la que vamos A trabajar Y esto quiere Ahí está Ok Sería entonces How often Ahí hay Un ejemplo Puede ser con cualquier verbo How often Do you Que podemos poner Cook Por ejemplo How often Do you cook Ok Hay muchas maneras De contestar Dependiendo de lo que Ustedes quieran contestar Hay algo que se llama Adverbios de frecuencia Y eso nos sirve mucho Para Esta clase Para este tipo de Para este tipo de De situaciones El primero que vamos a poner Es Always ¿Qué es Always? Siempre Siempre ¿Verdad? Entonces usted puede decir I always cook ¿Verdad? Siempre Este es el 100% De la fe La otra Podría ser Almost Always ¿Qué es Almost Always? Casi Siempre Casi Siempre O sea No es el 100% Pero la mayoría De veces El 98% O sea Es raro Que yo No cocino Entonces usted puede decir I almost Always Cook La otra Podríamos poner A ver Frequently Frecuentemente No es Siempre Pero frecuentemente Cocino Frequently I frequently Cook Podríamos poner Luego Sometimes ¿Qué es Sometimes? A veces A veces Ahí es como 50 y 50 ¿Verdad? A veces Sí A veces No Depende De Muchas Cosas Sometimes La otra Puede ser Bueno Aquí también Vamos a ir poniendo Otra Podemos contestar También con la misma Que estamos preguntando Miren Often Often Es también Frecuentemente ¿Verdad? Podemos usar Las dos Es lo mismo Sí Por eso La pregunta Yo Ocupo Often How often Do you cook? Y yo digo ¿Qué tan frecuentemente Que cocinas? El problema Es que en español No hay una palabra Que separe A estas dos Frequently Quizás Un poquito Más Que often En inglés Pero en español Eso lo tenemos Frecuentemente Entonces por eso Las ponemos A la parte A ver Pongamos Otra A ver Seldom Seldom Es menos Que sometimes A veces Pero Algunas veces Algunas veces También podemos Poner Rarely Ana Yesenia Levantó la mano Sí Una pregunta La primera Significa Pasas en la cocina O algo así No Cook ¿Qué es cook? ¿Se acuerda Que es cook? Cocinar Algo Entonces ¿Qué tan frecuentemente Cocinas? Ah Ok Gracias Entonces la parte Importante acá Es el Ya vamos a hacer Un poco más De ejercicio Pero por ahora Vamos a ver Unos Unas palabras más Como rarely Rarely es Raras veces Verdad Y si no Mucho También hay uno Que se parece A ese Que es Hardly ever Difícilmente No Eso de cocinar No es para mí Solo cuando De plano Hardly ever Podemos también Poner Almost Never Casi nunca O sea Eso es Una o dos veces Allá De vez en cuando Pero muy De vez en cuando Y la última Que vamos a poner Es Never Nunca No eso A mí no me gusta Ni me pregunte Yo Me agarra fuego El agua Hablando de Hablando de cocinar Verdad Permítame Vamos a hacer algo Voy a hacerlo Un poco Más grande Para que Quede Lo mejor ¿Qué es el meaning Seldom? ¿Pero de ¿Qué es el meaning De seldom? Seldom sería Como raras veces También Ok Gracias You're welcome Se me hace Le muevo Y se me hace raro A ver si le hago Para abajo Ahí está Un poco Entonces Yo puedo preguntar How often do you cook? Una respuesta Usando always Sería I Always cook Ahí quedaría Entonces Vea Para hablar De frecuencia Yo ocupo Sujeto Luego el adverbio De frecuencia Todos estos Que estamos viendo Ahorita son Adverbios De frecuencia ¿Qué tan frecuentemente Yo hago algo? Aquí estoy describiendo La frecuencia Del verbo De la acción Entonces va Sujeto Luego va El adverbio De frecuencia Y luego va El verbo Y luego puede ir Un complemento O cualquier otra cosa Que yo quiera Como estas son Information Questions Entonces yo no Respondo Si o no Es darle Información How often do you cook? Oh I always cook La respuesta Sería la misma Para todas I almost always cook I frequently cook I often cook I sometimes cook I seldom cook I rarely cook ¿Se da cuenta? Es lo mismo ¿Verdad? I rarely cook I hardly ever cook I almost never cook O sea la estructura Es la misma Depende que quiero decir ¿Verdad? Porque como es para Comunicarnos Entonces es importante Que usted use pues El que El que pega con su rutina Con su hábito Ok Good evening Jacqueline Very good Stephanie Ok Ahora ¿Hay alguna pregunta O duda Con los adverso Frequency? Vamos a repetir Para ver la pronunciación Everybody Please repeat How often do you cook? How often do you cook? How often do you cook? I always cook I always cook I always cook How often do you cook? How often do you cook? How often do you cook? Sometimes 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 Seldom Seldom Rarely 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 Hardly ever Hardly ever Hardly ever Almost never Almost never Almost never 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 ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Y no vamos a hacer un par de oraciones? Siempre es bueno ir haciendo ejemplos. Lo voy a hacer acá en vivo y a todo color para que vean cómo se arman las preguntas y respuestas. Vamos a hacer una con tercera. Por favor, sí, sí. A ver. ¿Cómo se hace? Esto no cambia. Ahora lo vamos a hacer con terceras personas. ¿Dónde podemos poner? A ver, díganme un verbo, el que ustedes quieran. Go. Go, ok. ¿A dónde podemos ir? Park. ¿To the park? Ok. ¿How often does she go to the park? Vean, la estructura es idéntica que una WH question. ¿Qué tan frecuentemente ella va al parque? Does, como es auxiliar, no tiene una traducción en inglés. Entonces, queda. Ahora, la respuesta podría ser she. A ver, ¿qué adverbio de frecuencia quieren usar? ¿Qué adverbio de frecuencia? Sometimes, ok. Sometimes. Vea cómo cambia, ¿verdad? To the park. Entonces, la regla del presente siempre nos acompaña, siempre que estamos usándolo. Goes. Tercera persona. Porque nos lleva a auxiliar porque es afirmativa. Y como estoy hablando de she, definitivamente lleva. Ok. Hagamos otra. A ver. Tercera persona. Esa está bonita. How often does it bark? Vea que estoy usando id, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Alguien sabe qué es bark? Ladrar. 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 ¿Qué tan seguido ladra? Ladrar. Ladrar. Ahí no digo ni perro ni nada porque dice id. ¿Qué tan seguido ladra? Pero yo sé que estoy hablando. Bueno, la verdad es que una persona puede hacer también una imitación de un perrito también, ¿verdad? Pero, digamos que estamos hablando de un perro. So, ¿qué podríamos poner? ¿Con qué adverbio vamos a contestar? El que ustedes quieran. Sometimes. Perdón, perdón, perdón. Frequently. Frequently. Pongámosle Frequently. It Frequently. ¿Qué dice? Le puede agregar, ¿verdad? ¿Verdad? La respuesta puede variar. Yo le puedo empezar a contar una gran anécdota aquí. No sé que cuando ladra de repente, yo siento que... Y puedo empezar a contar un montón de cosas. Entonces, ¿qué dice? Le voy a dar a Ronald. Hay dos, cuatro, seis, cinco, ocho. Y el que le di nueve. Serían nueve de esos. Ahí son nueve dólares. Y luego los doce Phillips, ¿verdad? Bueno. Ya vimos ahí. Ya vamos a ver los números en inglés. Hoy nos toca. Fue una buena premisa. Entonces dice... Frequently, but sometimes all night long. Or once a day. Entonces, ahí... Ahí usé varias cosas. Varias otras... Varias otras situaciones. Entonces, en la respuesta dice... Frecuentemente larra. A veces, toda la noche. ¿Verdad? All night long. O... El or es over the... Once a day. ¿Qué es once a day? Eh... No sé. Una vez al día. Una vez. Once... Es una vez. Ok. Once a day. También podemos usar otras palabras. Como... El que teníamos anteriormente. La vamos a poner entre paréntesis. Twice. ¿Qué era twice? Dos. Dos veces. Very good. Y también podemos decir thrice. Tres veces. Para cuatro ya no, ¿verdad? Para cuatro yo puedo decir... Four times. Cuatro veces. Perdón, dicha. Es para no decir one time, two times. Exacto. Se puede decir de las dos maneras. Usted puede decir once o puede decir one time. De las dos maneras es correcto. Ok. Ok. Entonces hay varias expresiones que también podemos utilizar aquí. No solo siempre, nunca, a veces. No que de repente podemos decir... Pues de vez en cuando, ¿verdad? ¿Cómo sería de vez en cuando? ¿Alguien sabe? Así sería. Every now and then. De vez en cuando. Como la canción, ¿verdad? ¿Han escuchado esa canción? Allí dice esa frase. Every now and then. I get it. Y cualquier otra cosa. De vez en cuando. Para decir, por ejemplo, un domingo sí y un domingo no. ¿Cómo podríamos usar eso? No me van a decir one Sunday yes and one Sunday no. ¡Eso es que adivina! ¿Sonday for Sunday? Sería, 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 every other Sunday. Así se dice. Every other, y ahí va. Por ejemplo, si dice una semana sí y una semana no, sería, every other week. Every other Sunday. Every other afternoon. Every other hour. Una hora sí y una hora no. Hay muchas frases, no vamos a verlas todas, pero estas son bastante useful. ¿Verdad? Ahora, también podemos hacer yes no questions con esta verdad. Por ejemplo, podemos decir, do you often study English? Esa es ya una yes no question. O sea, es lo mismo, solo que le estoy metiendo, además de toda la estructura que ya sabía, el adverbio de frecuencia. El often. Jenny es a spider girl. Está en el techo. Entonces, do you often? Véase que lo único que le he metido nuevo es often. O sea, yo puedo decir, do you study English? ¿Estudias inglés? Entonces, esa pregunta sería solo si estudias o no. Pero si ya le meto often, es, ¿tú frecuentemente estudias inglés? Entonces, ya no estoy preguntando si estudia o no, sino que sí lo hace frecuentemente. Bueno, la respuesta para esa puede ser afirmativa. Yes. Y aquí le podemos cambiar, ¿verdad? Podemos decir, yes, I always, always do. O podemos decir, no. I never study English. Entonces, ¿se pueden hacer también esas preguntas que ya conocíamos? Do you often? Y alguna otra cosa, ¿verdad? Do you often go to the mall? No, I never go to the mall. Do you often listen to music? Yes, I always listen to music. Every other day. Every other day. Se puede. Every other day sería un día sí, un día no. Lo puedo usar con cualquiera otra time expression, como week, por ejemplo, con semana. Every other week es una semana sí, una semana no. No sé si solo le cambiamos Sunday por la palabra que quiero utilizar y ya está la expresión. No. No cuestiones. Ojalá, ¿verdad? Todo quedó claro. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ir a este tema. Este tema no está en el programa, pero yo creo que es muy importante conocer los nombres, ¿verdad? No le vean ahí estar ofreciendo 15 bitcoins si ustedes mandan 50, ¿verdad? So, it's very important. Numbers in English. Vamos a repetir. Yo creo que está fácil porque ahí está el número y luego cómo se dice. Vea también la escritura que es muy importante. Vamos a ver el primero. Everybody please repeat. One. 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 Two. 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 Three. 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 Va. Ese lleva sonido TH. Three. Two. La sonida TH en inglés es three. Three. Si yo solo digo three, estoy diciendo árbol, ¿verdad? ¿Debe árbol de eso? No. 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 Entonces, three. 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 Okay. Sigamos. Four. 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 Five. Five. Esa también es muy importante. Decir la V. Es five. 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 Sí, hay muchas, hay muchas personas que a veces dicen five. Si yo digo five, es como que si en español estuviera diciendo cinco, dame cinco de aquello. No, verdad. No, correcto. Le vamos a entender, verdad. Puede ser. Es de San Michael. Es anti-cuatro. Entonces, sí, bien importante la V. La pronunciación es five. 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 Sigamos. Six. Six. Seven. 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 Eight. Eight. Nine. 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 También aquí hay que decir la N, la última. Nine. 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 Ten. Nine. Ten. Ten. Eleven. Eleven. Twelve. También aquí hay que decir la V, la. Twelve. Twelve. Thirteen. 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 Fourteen. 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 Fifteen. Sixteen. 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 Seventeen. 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 Eighteen. 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 Nineteen. 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 Twenty. 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 Twenty-one. 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 Twenty-two. 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 30 30 30 30 aquí tenemos que hacer un refuerzo de la pronunciación porque vaya el 13 vea el 13 es 13 13 la fuerza la fuerza de esos números que terminen en 13 va en esa sílaba 13 13 13 y el otro el 30 es 30 30 30 lo mismo 30 30 30 ok esa palabra ustedes han escuchado que dicen teenager adolescente pues los teenagers se refiere a esto de teen son todas las edades que van entre el 13 y el 19 esos son los teen son los que tienen esos teen years los años maravillosos donde uno no hace entonces sigamos con los demás vamos a seguir allá con la parte anaranjada la parte orange 31 31 31 32 33 33 33 34 34 35 36 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 igual no es lo mismo 14 que 40 ¿verdad? y vea que allá no lleva la U 40 aunque en inglés de Inglaterra sí la lleva vamos a contar hasta un millón a ver si alcanzamos a llegar pero no de uno sigamos 41 41 42 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 60 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 69 60 60 60 70 70 80 80 90 80 90 100 100 105 15 15 15 174 1 1 1 1 1 1 1 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Entonces, acá con estos números, ya sabiéndonos, miren, hay que aprenderse del 1 al 10, luego hay que aprenderse eso, del 11 al 20, eso hay que aprendérselos todos. De ahí, los demás solo hay que unir números, 21, 20 y 1, 1 el 20 con el 1, el 38, 30 es 38, solo hay que unir palabras, palabras, nada más, hay que tener cuidado con la escritura y la pronunciación. Y ya sabiendo estos números que acabamos de ver, ya podemos escribir el número que ustedes quieran, el que sea, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice 100, ¿cómo sería 300? 300. 300, fácil. Y si yo digo 500, ¿cómo sería? 500. 500, muy bien. Y si yo digo 910, 910, solo hay que unir las palabras, ¿verdad? De irlas cambiando. En el de 105, ese and no es necesario, usted puede decir 105, 174, así es mejor, es más normal. Y también tenemos el de 1000, que es 1000, si yo quiero decir 4000, ¿cómo sería? 4000. 4000, solo le cambio el 1 por el 4, ¿verdad? Y si yo quiero decir, a ver, 8000. 9,000. 8,000. Y si yo quiero decir, 20,000. 20,000. 20,000. Muy bien. Y si yo quiero decir, 100,000. 100,000. Muy bien. 100, o sea, 100, y luego 1000, 1000. 100,000. 100,000. Y si yo digo 500,000. 500,000. 500, o sea, primero digo 500, igual que en español, ¿verdad? 500 es 500, y luego le pongo el 1000, sería 500,000. ¿Verdad que está bien fácil? De ahora en adelante, cuando ya nos salgan los números, ya de una vez los vamos a decir, ¿verdad? Aquí ya se acabó eso de estar diciendo. ¿Y cómo es el 48? Vamos a ver un par de números que yo tengo por acá. Fácil, fácil, fácil. Tengo el 5, que es fácil, 13, 20. Quizá vamos a escribir un par, mejor eso vamos a hacer. Vamos a escribir un par de números para ver cómo sería. A ver, ¿cómo se escribe este, cómo se llama ese nombre? 12. Y como ya nos podemos en el abecedario, a ver, how do you spell 12? E, W, E, L, E, 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 E. Very good. ¿Y cómo se dice, a ver, este número? 33. 33, ¿verdad? 33, se me quedó el H. 33, very good. A ver, le voy a escribir y ustedes con tiempo y escríbanlo también. Escriban cómo se llama el número. Este. Le voy a dar un minutito para que lo escriban y luego me lo dicen. En inglés, of course. ¿Cómo se dice, a ver, ¿cómo se dice, a ver, cómo 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 se dice. ¿Cómo se dice, a ver, cómo 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 se dice Si usted lo escribió así, vamos bien Si usted se equivocó, analice por qué Vaya a ver cómo se escribe o el número o la palabra que escribió mal Hagamos otra A ver, le doy tiempo para que lo escriba A ver, cómo queda A ver, le doy tiempo para que lo escribió A ver, le doy tiempo para que lo escribió Ahí está, me lo escribió Muy bien Si usted lo escribió así, vamos bien Ahora vamos a escribir este Le doy tiempo para que lo escribió One thousand One thousand One thousand Ah, verdad Le puedo llamar A ver Twelve hundred En español Eso no se puede, verdad Docecientos Sería algo así la traducción No se puede en español Pero en inglés sí En inglés puede decir doce Cien Es posible Le digo porque es posible que lo encuentren así en alguna parte Entonces ese Twelve hundred quiere decir mil doscientos También Las dos maneras son correctas Hagamos otro Perdón, teacher Entonces Si yo lo escribí Twelve hundred Está bien Está correcto Sí Ok Sí Gracias Para esos Para esos Para los números que son de dos cifras Y son de mil Sí se puede Los demás no Tiene la cámara al revés Jenny Sí, por eso es la Spider Girl Gracias Spider Girl, Spider Girl Vamos a ver Ahora sí Perfecto Gracias Ahora escribamos ese número Le doy tiempo Me voy a dar tiempo Ay, qué feo 34 4 4 4 4 4 4 4 6 6 7 6 Muy bien. Escribámosle entonces. Sería 34, ¿verdad? 34,467. Ahí queda el número. 34,467. Fácil. Es cuestión de repasarlo. Sí, es lo que le digo. Se tiene que aprender las mismas palabras y luego solo ir uniéndolos con lógica, ¿verdad? Nada más. Escribamos otro. Vaya, este está bonito. Les doy unos dos, tres minutos. Escríbanlo para ir practicando la escritura. Y luego pues yo les digo, ¿cómo queda? Ya pasó el de la moto. Quinientos sesenta y ocho mil. Quinientos sesenta y ocho. Fría, fíjate. 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 church. Ok, a ver Creo que ahora sí ya, ¿cómo queda ese número? Es algo complicado 500 500 500 Ajá 68 Se me quedó unido Sorry 168 8,000 Ajá 900 Ahí quedan, miren qué bonitos 568,932 Los perritos quieren participar también Ok, hagamos uno más, un último número A ver Pongamos Vaya Ese Les doy tiempo para que lo escriban tranquilos Y luego pues yo les pregunto cómo queda Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, a ver, ¿cómo queda este? 792,004. Bien, bien, bien. O sea, sí lo puede separar. Ajá, se puede, la verdad, separar cualquier número de esa manera. Pero lo más común es hacerlo con años. Por ejemplo, aquí sería 19... Así sería. Entonces, aquí se dice primero 19 y después 92. Nineteen, ninety-two. En los años es lo más común. Incluso en estos nuevos años, ¿verdad? Twenty-twenty, twenty-twenty-one. Se puede, se puede. De lo otro depende. Depende de lo que esté hablando. Puede ser que lo separe o puede que no. Si hablamos de dinero, por ejemplo, lo más común es que no se separe. Ok, thank you. You're welcome. Ok, ¿hay alguna pregunta o duda con los números? Numbers in English. This is very easy. Piece of cake. Teacher, y cuando ya son millones, pero no solo de ceros. Uno y ceros, sino más. Igual, sería cinco millones, ochocientos setenta y cinco mil doscientos. Así, como hemos venido uniendo esto. Ahí queda exactamente the same. Teacher, también, por ejemplo, en algunas películas he visto que dicen, por ejemplo, clase ciento uno, clase 101. Sí, también cuando son números así, como la clase o los números de teléfono, ¿verdad? Los números de teléfono casi son seven, seven, five, four, three, two, o lo dicen de dos en dos. O sea, 75, 32, aunque los americanos casi siempre lo dicen de uno en uno. Pero sí, hay gente que de repente se lo puede decir de dos en dos. Se puede ir diciendo así, porque no es una cifra, sino que es un número para identificar algo. Good, good. Any other questions? No questions. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar lista. Ok, Alma Lisset Molina de Alas. Listen. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Listen. Good. Angela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Good. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Good. En Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Entonces dicen que no hay preguntas con los números, ¿verdad? Cha, 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 cha. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Vamos a hacer un dictado, el primero de la historia del inglés en este grupo, ¿verdad? Yo les voy a dictar unos numeritos. Ustedes tienen que escribir el número y el nombre del número. Yo se lo voy a ir repitiendo, ¿verdad? No se preocupen. Va a estar fácil. Yo les aseguro que va a estar fácil. Aquí está. ¿Dónde está? Ya lo tenía. Aquí está. Ok. Entonces, saliste ahí. Lápiz. Y yo se lo voy a repetir varias veces. Más que todo los lápiz, ¿verdad? Cuando yo diga 184 millones 257 mil. Yo se lo voy a ir repitiendo. Entonces, ¿estamos listos? A ver cuánto nos sacamos. Let's see how it goes. El primero es 13. 13. 13. ¿Todos lo tienen o lo vuelvo a repetir? Creo que sí. Ok. El siguiente. 30. 30. 30. Ok. El siguiente. Next one. 33. 33. 33. Ok. El siguiente. 654. 654 654 654 Ok, el siguiente 3567 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 74,521 74,521 Lo tienen, le repito Of course 74,521 Lo tienen, le repito Ok The next one, este es el último The last one 400 400 El último, porfa El que, el que acabo de decir o el que voy a decir No, el que acaba de decir Ahorita regresamos en el tiempo 74,521 493,758 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 Le repito todo el número, 493,758. Lo tenemos, lo repito. Por favor, la última vez. Después de esto no hay regreso. 493,758. Bueno, compañeros, ha llegado el momento de la verdad. Yo les voy a compartir la pantalla y hay que ver si tiene bueno el número y el nombre del número. Si tiene una letra de más, it's not correct. Si tiene una letra de menos, it's not correct. Y si algo está incorrecto, pues sería de ir a revisar cómo se escribe, cómo se pronuncia, repasar. En inglés, de hecho, sí es verdad. Cuando nos equivocamos, tenemos que parar, revisar, analizar, corregir y continuar. That's the way it is. So, my friends, what we're going to check is if you were right. Let me just check here. And here is it. Vamos a ver primero los fáciles. Al principio lo dije, 13. Ese, era 13. Fácil. El siguiente era 30. También está. Me gustan los tres, ya vieron. 33. Esa era la otra. Aquí ya se ponía interesante. Six hundred fifty four. Vea cómo está escrito. Luego tenemos 3567. Y cuando se dice así, corrido, se oye bien. Bien complicado, pero no, es bien fácil. Los últimos dos, creo que sí eran los más difíciles. Seventy four thousand five hundred twenty-one. Y el último era four hundred ninety-three thousand seven hundred fifty-eight. Aquí nos sirve también para agarrar un poquito de fluidez en inglés. Podemos decir de un solo, ah, five hundred ninety-three thousand seven hundred fifty-eight. Es una manera. Cuando ya tenemos palabras que conocemos, podemos empezar a agarrar ahí impulso, ¿verdad? Nice. Ok, no vamos a decir cómo salimos. Ahí cada quien sabe, ¿verdad? No sé si soy yo, es que los que hablan inglés hablan bien rápido, más que los que hablamos en español. Dice de que yo pienso que depende de la persona, ¿verdad? Quizás los latinos acá en El Salvador hablamos de cierta manera. Pero no, hay gente que habla también rápido o con la boca bien cerrada. O muy despacio, muy de voz baja. Hay de todo, ¿verdad? Pero como todos acá los latinos somos bien afables y hablamos y gritamos y todo, ¿verdad? Entonces, a veces es un poco más fácil entenderlo. Igual recordemos que nosotros nos entendemos todo porque, pues, es natural, ¿verdad? La lengua materna. Pero si usted empieza, yo le aseguro que si viene un gringuito que acaba de aprender español y se sienta con ustedes ahí mientras están todos hablando, normal, de repente se queda perdido a saber qué es. Preguntas, dudas, con el ejercicio. Salí bien fregado. Bueno, entonces hay que regresar. Yo mañana voy a mandar los números y ustedes miren a escribirlo, ¿verdad? Vean cómo se escribe y cómo se pronuncia. Eso es la clave. No está ni siquiera en el programa, pero yo lo traigo porque sí es muy importante, creo, conocerlos. También en el siguiente nivel yo siempre traigo, si estamos juntos, ¿verdad? Vamos a ver los números ordinales. Que ya cambia, ¿verdad? Ya los mezclamos. Dos. Espero que se pase. Ajá. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, ahorita que vimos los números, qué posibilidades hay que los mande por la mañana, el día que los vayamos a ver, para tenerlo como herramienta? Ah, ¿usted dice el día siguiente o el mismo día de la clase? El mismo día de la clase por la mañana. Dice que se me hace que quizá, este tema creo que sí se pudiera, pero hay temas que tendría que explicárselos. Entonces, por eso se los mando después. Lo de las frases de ayer, o sea, al tenerlas, porque muchas veces prestamos bastante atención, va. Entonces, me saldría más fácil tenerlas, solo colocar qué significa en español y seguir poniendo atención. Están escribiendo lo que dice en inglés y lo que dice en español. Lo que pasa es que eso es lo que no queremos, que traduzca. Tiene que ver cómo se usa, no que las traduzca. Entonces, de hecho, yo se las mando porque a mí me gusta mandárselas, no porque nadie más se las manda. Pero, pero no, no es. No, yo lo explico porque sí es importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros, mire, todos tenemos una manera de aprender diferente. Algunos son muy visuales, algunos que hablando, algunos que escribiendo, todo, ¿verdad? Entonces, yo trato de adaptarme a lo de todos, pero a veces, a veces uno queriendo ayudar, afecta más. Entonces, igual se las mando para que lo tengan, les mando ejercicios, algunos los hacen, algunos no los hacen. Ahí depende de cada quien. Good, good. ¿Alguna otra pregunta con las, con los números? Bueno, sí, salió mal, hay que repasar, hay que estudiar. Más que todo con la escritura. Ok, entonces, vea cómo se pronuncia y cómo van escritos. Yo sé que si no los había visto nunca, pues la primera vez es complicado, pero si usted empieza entonces a practicar, ya después va a ser pan comido. Pichar, eso le iba a decir, y si solo salimos bien con la parte que sí le comprendimos y anotamos bien los números, pero en la escritura estamos mal. Entonces tiene que practicar la escritura, quiere decir nada más de que no sabe exactamente cómo se escribe. Eso es normal cuando tiene una palabra nueva, más ahora que el vocabulario fue mucho. Vimos todos los números que existen, básicamente. Entonces, pues no se lo va a aprender en un ratito. Yo creo que lo entiende, y por eso también le decía al compañero que yo me gusta mandárselos. Ustedes pueden buscarlos en inglés, ahí, o sea, pueden buscar una tabla donde están todos los números y practicarlo. Vean cómo va escrito. Y cualquier tema, el tema que sea que no, no quede bien entendido, tal vez si lo entiendan, pero les cuesta utilizarlo, es práctica. La práctica es la más, la más importante. Y cuando terminemos el curso, la otra semana, que la vamos a ir terminando, siempre hay una o dos semanas que no tenemos clase. O sea, cuestiones de papeleo, de desafor, se trata, inglés corporativo siempre trata de que terminamos viernes y empecemos lunes, para que no haya una brecha. Pero es un poco complicado, yo me imagino que a estas alturas ya les están mandando los correos de que hay que mandar los papeleos otra vez, verdad, y todo eso. ¿Y usted no va a dar el otro módulo, DJ? Pues fíjese que no sé todavía, a veces repetimos y a veces no, a veces rota el maestro. Y a veces pues sigo, verdad, ya he estado, por ejemplo, la vez pasada estuve cuatro meses seguido con un grupo y luego cambiamos. Entonces, como sea, por mí es un gusto estar con ustedes. ¿Dónde mandamos la carta? Ya nos acostumbramos. Ajá, pidámoslo. Pidámoslo entre todos. Ok, that's good. Bueno, sí, ahí cuando les manden el correo, pues ustedes sabrán, verdad. Igual, pues, aunque no fuera su maestro, si ustedes tienen preguntas. Pero en el chat, en el, perdón, en el chat, en el del WhatsApp, ¿allí están personas de INSAFOR o solo de inglés corporativo? Sí, de inglés corporativo, pero ellos son los que asignan los maestros, pero como hay muchos grupos, verdad. Entonces, allí podemos sugerir. Pueden allí o pueden en el correo que les mandan. Ustedes deciden, verdad. Igual, pues, deciden ellos al final, pero sí, se puede. Yo creería que se puede. Entonces. Pero, pero esa, esa, perdón. Yo estoy viendo el correo y comenzamos el 4 de octubre, dice. Sí, este es, ajá, ese es el exacto, el siguiente lunes, verdad. El siguiente lunes después de terminar. Si fuera así, nunca, voy a serles muy honestos, nunca hemos iniciado el siguiente lunes, jamás. Porque el papeleo de INSAFOR se tarda. Ellos tienen que mandar la planilla, tienen que mandar varias cosas, ver lo de las notas, ver muchas cosas, verdad. Si se loguearon, cuántos minutos se loguearon a ustedes a las clases, si tienen su nombre completo en todas las clases. Se hace una auditoría de todas las clases. Entonces, eso hace que se tarde casi siempre al menos una semana, a veces dos. Pero si empezamos lunes. ¿Cuándo empezaría el 4? No sé, o sea, yo les digo que el 4 es la fecha tentativa, así lo vamos a dejar, tentativo 4. Si dicen que a 4 le damos con todo, verdad. Y si no, pues. No, disculpen la pregunta, ya mandaron los correos, el nuevo módulo. Los empiezan a mandar esta semana, que es la tercera. Si no lo ha recibido, ya lo va a recibir. Entonces. A mí ya me lo mandaron. Sí, a mí ayer lo mandaron. Ayer. Entonces, ¿usted puede revisar? Mi empresa ayer lo recibieron. Ajá. ¿Qué por qué? ¿Qué lo recibe mi empresa? Yo creo que se lo mandan a los dos. Pero también me mandaron copia a mí del correo. Ahora, lo que puede suceder, Jenny, también es que puede revisar el correo que tiene usted inscrito. O sea, si usted tiene un correo personal y un corporativo, puede ser que se lo haya mandado al corporativo. Entonces, revisen y empiecen. Perdón, es que ese es el detalle que yo no sabía porque nosotros tenemos el correo interno, ¿verdad? Entonces, no sé si a ese me lo habrán mandado, pero lo voy a revisar entonces mañana. Exacto. Empiecen a revisar porque hay que ir haciendo ya el papeleo. Sí, porque ayer los mandaron. Si ustedes, por ejemplo, usan una de las cosas que retrasan. Si alguien, una empresa, no manda los papeles rápidos, se puede decir, se atrasan todo el papeleo para el inicio del curso. Entonces, todo es una cadena, ¿verdad? Es una cadena. Por eso lo envían con tiempo y les sugiero que empiecen ustedes a revisar. Yo imaginaría que a más tardar viernes de esta semana, todos tendrían que tener ya el correo para iniciar, para mandar los papeles, do in it y todo, ¿verdad? Creo que lo único que mandan al final es la planilla por dependiendo de la fecha de corte. Pero este módulo terminamos, perdón, teacher. El primero de octubre. Primero de octubre. El otro viernes, no este viernes, sino el siguiente. Pero siempre el siguiente, el siguiente módulo siempre, siempre es básico. Siempre es básico, es básico dos. Es que yo creí que, que los documentos que mandaba la empresa los mandaba para, para los seis módulos, pero no. No, es cada mes, cada mes. O sea, que cuando terminen el dos, otra vez hay que volver a mandar los papeles. Cuando terminen el tres, otra vez y así, ¿verdad? Quiere decir que si no manda la, el, el encargado de, de las planillas, no lo manda, hasta ahí llega a su módulo. El problema es, es que, el problema es este. Nosotros aquí somos veintiuno, para tener una clase son veinte. Si dos no lo mandan, aunque todos los demás lo han mandado, no podemos iniciar. Entonces, lo que se hace en esos casos, es que si hay otra persona, que se puede integrar al grupo, y completamos los veinte, ahí volvemos. Entonces, por eso es importante que todos, todos trabajemos como equipo, y mandemos los papeles, analicemos si todo se puede hacer lo antes posible. Igual, pues, inglés corporativo se pone en las pilas y mandar todo para Insafort, Insafort. Bueno, ahí sí hay un poquito de trazo, porque son muchas cosas las que van, ¿verdad? Este solo es un grupo, son muchos grupos de inglés, y Excel, y hay muchas otras becas que van. Entonces, sí, me imagino que es complicado, pues, darle seguimiento. Pero, lo que nos toca a nosotros es ver si tenemos el correo, ver si la empresa lo manda, lo nombró, hasta ahí. Y hacerlo en la plataforma, venir a las clases, eso nos toca ver. Bueno. ¿Quiere decir que son seis meses así como de básico, del que estamos nosotros? Sí, el siguiente va a ser el básico dos, son seis básicos. Seis. Ah, seis básicos, ¿no? Seis básicos. ¿Pero cada mes? Sí, sí. Son, ajá, cabal, son cuatro semanas, 20 días, 20 clases, son 40 horas de inglés para cada módulo. Por eso vamos aprendiendo, pues, porque la verdad es que es bien intensivo. Entonces, yo, sí, Insafort se los manda a la empresa. Ese se tarda un poco más, ¿verdad? O sea, porque Insafort sí habían tardado para mandar los diplomas. Es decir, casi siempre se tarda alrededor de tres meses para recibir el diploma. O sea, que cuando terminemos el primero de octubre, por ahí, a los tres meses, le va a estar guiando a su empresa el diploma del básico uno. O sea, cada mes van a estar dando diploma. Todos los meses, sí. Todos los meses. Yo creo que lo mejor sería, t-shirt, que si, en mi opinión, que si, digamos, un t-shirt comienza, digamos, los módulos básicos, podría terminarse hasta que termine el módulo básico. Dice que yo nunca he terminado los básicos. Lo más que he estado con un grupo son cuatro meses. Cuatro meses he estado seguido. A veces me pasa de que empiezo y luego ya al final volvemos a encontrarnos ya en el avanzado, que es bien nice porque ya todos hablamos bien fluido, ¿verdad? Entonces, eso pasa a veces, que sí. Ojalá nos veamos allí. Ojalá, ¿verdad? Por mí encantado. Entonces, ahí vamos a ver. Ahí se pone bien interesante porque las clases ya son... Aquí yo voy explicando y voy en español y que de repente, mire, y eso cómo es. Ah, ya, es de mí de estos así, así, así. Platiquemos, ¿verdad? Hablemos. Y ya es más... ¿Puro inglés? Más fluido. Allá es puro inglés. Sí. Hasta las instrucciones. Todo, todo es inglés. Las indicaciones, todo es inglés. Sí. Todo, todo. Ah. Es un proceso, ¿verdad? Vamos muy, muy encaminados y vamos bien. Ah. Ah, perdón. Y solo les hago la recomendación de que sí revisen su correo, ¿verdad? También la otra semana les van a mandar una encuesta, la encuesta de INSAFOR. Esa encuesta, desde ahorita le digo, no la vayan a llenar ustedes. La llenamos juntos en la clase. Es bien delicada esa encuesta porque si usted pone un puntito de más, así como en la plataforma, si pone una información que no es la correcta, por esa encuesta que se envió mal, no entra el siguiente módulo. Entonces, por eso. En inglés no van a hacer esa encuesta. No es en español, pero es igual, es bien delicado porque lo suben al sistema. Tiene que ser match con lo que está en el sistema. Y, por ejemplo, imagínese que usted pone su correo personal, pero el que está inscrito es el correo corporativo, no hace match en el sistema y la dejan fuera del curso. Entonces, por eso tenemos que hacerlo juntos. El último día de clase, vamos a hacer eso. Entonces, desde ahora les digo que es importante. Usted lo revisa, Ticha. Lo vamos a hacer juntos aquí en la clase. Ok. Entonces, desde ahora, ¿verdad? Desde ahora ya estamos sabedores de que eso va a suceder, pero ahorita solo les voy adelantando, ¿verdad? Ahorita vamos a preocuparnos por los números. Hay que aprender los números. Aprendamos. El verbo to be. Sí. Mire, ya saben, bastante es normal, ¿verdad? Pero igual, bueno, antes de este ejercicio, bueno, sí creo que podemos hacerlo ahora. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Aquí tenemos un cuadrito con varias personas. We have Kevin, Peter, Susan, Cindy, David, and Celine. Sí, Celine. No tenemos nada más. Y ahí tenemos las activities. These are daily activities. Estas son actividades diarias. Primero vamos a repetir las actividades y vamos a ver qué son. La mayoría se las pone. Y luego vamos a ir viendo, vamos a ir preguntando. La palabra clave aquí es schedule. ¿Se acuerdan qué era schedule? Agenda. Agenda, horario, la edad. La pregunta sí sería, what's your schedule like? ¿Cómo es tu horario? O sea, si yo vengo y le digo, what's your schedule like? O sea, ya usted me dice, ah, pues miren, las siete yo hago esto, las ocho yo hago esto, las nueve yo hago esto, las diez hago esto. Y ahí se va, ¿verdad? Por ahora vamos a repetir the activities, las actividades que están allí a la izquierda. Everybody, please, repeat. Get up. Get up. Have a shower. Have a shower. Have a shower. Get dressed. Get dressed. Have breakfast. Go to school. Go to school. Go home. Go home. Have lunch. Have lunch. Read a book. Read a book. Read a book. Listen to music. Listen to music. Have dinner. Have dinner. Watch TV. Watch TV. See TV. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Okay, very good. La mayoría de las podemos. Get up. ¿Qué era? Get up. Get up. Okay. Aquí dice have a shower, pero lo más como es decir take a shower. ¿Qué era? Take a shower. Tomar. Tomar una noche. Good. Get dressed. Vestirse. Vestirse. Good. Have breakfast. Tomar desayunar. Desayunar. Good. Go to school. Go home. Regresar a casa. Have lunch. Almorzar. Almorzar. Read a book. Leer un libro. Leer un libro. Listen to music. Escuchar más de que músicos. Have dinner. Cenar. Ahorita. Cenar. Watch TV. Ver televisión. Ver televisión. Go to bed. Ir a dormir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Allá arriba está el nombre y luego yo les pregunto a qué hora o cómo es la situación. Por ejemplo, vamos a ir uno por uno. Jairo. What time does Susan get up? Susan get up at 8.45. Very good. Solo una cosa. Susan gets. Con S. Susan gets up. Ok. At 45. ¿Quieres ver? Yeah. 8.45. 8.45. That is it. Wait a minute. Ok. Ahí está. Ok. A ver. Claudia. What time does Kevin take a shower? I'm sorry. Creo que hay problemas con la conexión. No problem. No se preocupe. A ver. Jenny. A ver. What time does David get dressed? At 7.55. Very good. Para decir la hora tenemos que decir at. At. Eso sería como decir a las, ¿verdad? A las 8, a las 9. La preposición para el tiempo sería at. Good. Alma. What time does Selene get up? Repeat. Repeat. For la persona. Ok. Yes. At what time does Selene get up? Selene get up. Gets. Gets. Gets up. 7. At 10. At 10. Gets up. Levantarse. Que es este. Gets up. Entonces la respuesta sería esta. Estaba viendo el de Cindy. Eh no. Selene. Levantar. El de Benedicto. LED. Clark. El de midnight. El de vino. Muy bien. Levantar al 21. his trip. El de municipio. 25. 35, 35, 35, remember that is has, Peter has a shower, oh, Peter has a shower, ajá, tercera persona, todas son terceras personas, Rachel, Rachel, creo que no está Rachel, Eric, ah, perdón, ya regresó, aquí está, no le habíamos escuchado, okay, Rachel, what time does David get dressed, okay, at 7.55, very good, I was here, Eric, what time does Susan get up, at 8.45, very good, at 8.45, nice, Sabrina, what time does David have breakfast, David has breakfast, at 7, no, her breakfast at 8. Very good, at 8, ahí me puede decir o clock, se puede, verdad, pero solo 8 también está bien, okay, Rose, what time does Kevin get dressed, Kevin gets dressed, at 8, at 8.30, very good, perfect, Stephanie, hi, hi, hello, what time does Susan, have a shower, Susan has a shower, at 8.50, very good, at 8.50, good, Jacqueline, what time does Cindy have breakfast, what time does Cindy have breakfast, she has 17.30, yeah, she has breakfast at 7.30, good, Anna Yesenia, what time does Kevin go to school, go to school, 9.00, yes, at 9.00, very nice, Sergio, what time does David go to school, what time does David go to school, Celine get dressed, Celine get dressed, Celine get dressed, 9.40, 9.40, good, Celine gets dressed at 9.40, let's see, Luis, what time, hello, what time does David get dressed, David get dressed, he gets dressed at 7.55, very good, he gets dressed at 7.55, let's see, Gabriel, hello, let's see, what time does Susan get up, at 8.45, very good, Susan gets up at 8.45, Angela, what time does Susan have breakfast, Susan has breakfast, 9.05. Okay, ese parece el truco, ¿verdad? Si está ese número así, ese no lo habíamos preguntado, sería, puede decir, 9.05, los gringuitos siempre le dicen al cero O, ¿verdad?, como la O, 9.05, o puede decir, 9.05, cualquiera de esas, it's good, good, a ver, Carlos Miguel, what time does Cindy go to school? Cindy go to school at 8.00 a.m., very good, Cindy goes to school at 8.00 a.m., nice, a ver, a ver, a Patricia. A ver, ajá, vamos a ir bajando. Ah, también nos falta, sí, verdad, ahí se pueden ver los nombres. Let's see Patricia, what time does Peter have lunch? Ok, muy bien. Esa es hora militar, ¿verdad? Entonces, ahí me pueden decir así, 14.10. O me pueden decir at 2.10 p.m. Cualquiera de las dos está bien. Pero 14.10 es bien. 14.10. José Ovidio. Sí. ¿Cuál hora David va a ir a casa? ¿Cuál hora... ¿Cuál hora... ¿Cuál hora... ¿Cuál hora... David... 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 Gold... A ver, sería David Goes, hay que recordar que es tercera persona, David Goes Home, vaya, ¿cómo se dice 13? 12, perdón, perdón, ese es 12, se me olvidó, se me olvidó, le decimos 13, y el 30, 3, 3, 3 o, 3 o, no, ahí sería 30, entonces queda, David Goes Home at 13.30, ok, Alma, What time does Susan listen to music? Susan, does or does? No, ahí no lleva auxiliar porque es afirmativa, sería Susan, Susan, listen to music, 28, 28 at 10. Ten, vaya, pero sería at 18, ¿verdad? Sería Susan listens to music at 18.10, sería las seis días, ok, very good, Patricia, Patricia, what time does David go to bed? David, 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 repeat please. What time does David go to bed? Repeat please. What time does David go to bed? David got to bed 22 14 ok David goes David goes to bed at 22 40 good let's see Carlos Miguel ok what time does Susan watch TV Susan watch TV at 20 45 very good Susan watches TV at 20 45 Eric what time does Kevin read a book Kevin read a book 16 15 ok Kevin reads Kevin reads a book at 14 15 16 15 sorry good good Rose what time does Celine have lunch Celine has lunch at 15 15 15 20 ok very good perfect Angela what time does David watch TV what time does David watch TV David watches TV at 21 very good perfect Sergio what time does Susan let's see have dinner Susan has dinner 20 20 15 very good any 15 at 20 teacher how do you say in English last 2015 15 pero cuando dice paz paz ok sería a quarter past 20 ok thank you you're welcome Jacqueline what time does Peter listen to music Peter has listened to music ok 17 45 at 16 45 sorry at 16 45 very good perfect Stephanie what time does David read a book David raised a book oh I can't see David raised a book at 5 10 very good nice Jenny what time does David have dinner 20 40 very good at 20 40 Rachel what time does Celine watch TV what time does watch TV 40 ok Celine watches TV at 24 good what time does Kevin go to bed he goes to bed 21 45 very good perfect Claudia what time does Cindy goes to bed 20 okay very good 20 okay and and Luis Luis what time does Cindy watch TV Cindy watches TV 21 15 very good perfect Sabrina what time does Susan have dinner Susan yep Susan has dinner at quarter past 8pm good perfect Benjamin what time does let's see what time does David watch TV David watch TV in 21 10 okay David watches TV at 21 10 Anna Yesenia what time hello what time does Celine have dinner dinner 19 19 19 I know 55 65 good Jairo what time does let's see Susan go to bed go to go to go to do that 10 22 okay and Douglas what time does David read a book David reads a book what time does David have dinner dinner has dinner at 20 40 David has dinner at 20 40 good and let's see Jose Ovidio what time does Celine go to bed Celine goes to bed 22 30 good at 22 30 good all right 30 ya vamos llegando se me lengua la traba sí, yo sé que como son palabras que son diferentes en los sonidos pero eso es bueno, muy bueno este fue un buen ejercicio si se dan cuenta hemos unido el presente simple con el do y el das y la obra y las preposiciones en un ratito hicimos un montón de cosas eso fue muy, muy bueno tenía otra cosa que les voy a mostrar not this but this, ok vaya, solo para ir terminando esto no el punto en inglés tiene tres nombres three acá en números se dice point o sea que este número sería seventy five point twenty five punto, point pero si yo estoy hablando de cosas de internet ya ese punto ya no se dice point se dice dot entonces sería por ejemplo www dot ya no es point es dot pero se pone en el mismo punto punto y si yo le hago un dictado si estamos hablando de un párrafo de palabras, oraciones y yo le quiero decir punto yo le voy a decir period esta es la palabra para gramática o sea nosotros en español solo tenemos un nombre para el punto que es ese punto pero si yo les estoy si estamos hablando de números el punto es dot si estamos hablando de internet dot y si estamos hablando de gramática de oraciones etc es period that is very important esa parte es importante porque en el futuro puede ser que hagamos otro dictado verdad y si lleva números y si lleva páginas de internet x cosas tenemos que saber igual am pm verdad creo que esto lo está claro nun que era nun mediodía mediodía por eso decimos que afternoon es después del mediodía por eso a las 6 de la tarde cuando viene llegando no se dice good afternoon porque no hay después del mediodía verdad por eso se dice good evening el saludo igual a esta hora cuando venimos a la clase cuando ya son las 10, 11 de la noche siempre es good evening porque no es después del mediodía ya puede ser mucho midnight que es midnight medianoche medianoche el opuesto verdad midnight es medianoche eh nosotros creo que ya lo habíamos visto que era lo de los años que nos hablamos con Sabrina y lo de los 1200 eh creo que lo demás lo vamos a ir viendo más adelante no tenemos muchas otras cosas el punto en gramática que no le alcance a escuchar como era el nombre period 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 o sea que si yo le estoy haciendo un dictado y yo le digo period no voy a escribir period le voy a poner un puntito ah sí dice mirria ah ok 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 eh tenemos un par de minutos y vamos a practicar a ver this is good let's see uh rose hi teacher hello how are you i'm fine and you i'm very well thank you for asking um what time do you usually have lunch uh 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 12 p.m ah 12 p.m very good and do you always do you always have lunch in your work yes ok very good thank you rose thank you good se dan cuenta que aquí ya podemos hablar de rutina pero y usted siempre almuerza en mediodía siempre almuerza siempre hace esto o qué tan frecuentemente hace esto ahorita ya podemos echarnos unas platicadas de media hora no tenemos tiempo pero sí vamos a platicar más a ver jaclyn hello teacher hello how are you i'm fine and you la recomiendo nice yes teacher i'm sorry una pregunta le voy a hacer nada más porque ya estamos acá um what time do you usually have dinner uh usually nine nine o'clock nine o'clock okay perfect thank you jaclyn la dejo comer thank you teacher okay a ver douglas hi hello how are you i'm fine you i'm very well uh tell me um how often do you go to the beach go to the beach how often how often how often casi nunca casi nunca almost never almost almost never ok ok perfect thank you Douglas a ver Ana Yesenia pensé que me iba a librar how are you I'm fine and you I'm very well how often Ana Yesenia how often do you eat Chinese food food comida yeah me va a invitar solo se entendí how often se acuerda que era how often how often que tan frecuente how often do you eat Chinese food que tan frecuente como algo así Chinese food pero de hecho sería enjoy comida china comida china que tan frecuentemente usted come comida china sería frecuentemente frecuentemente muy frecuentemente muy frecuentemente and now now three times three times a week three times a week that is good that is nice perfect thank you jairo Carlos Miguel hello teacher hello how are you fine you i'm very well uh tell me uh do you do you usually study english on saturdays um sometimes sometimes okay very good perfect thank you sergio um how often do you surf i always say weekends on the weekends very good that's nice perfect patrickia hello teacher hello how are you i find you i'm very well today tell me um how often how often do you eat shrimps camarones how often do you eat shrimps seldom seldom okay very good perfect yeah it's up um hello how are you i'm fine very well tell me um how often do you dance frequently really good what kind of music do you dance the people what kind of music do you dance um salsa and do you think salsa okay good very good very good thank you uh a ver hello teacher hello how are you i'm fine thank you and you i'm very well hello tell me how often how often do you go to san miguel i'm never teacher never in your life i'm never in your life he's very good i'm very good thank you okay rachel hi teacher hello hello how are you hello how are you i'm very well uh and you i thank you okay uh tell me how often how often do you see the stars uh um uh uh yeah ok how often do you see the stars really ok you need to see the stars very often that is wonderful ok Benjamin hi tell me hello how are you so good nice how often do you sing frequently when I take a shower good that is nice right when you're taking a shower you can dance there you can do whatever you want nice very good what kind of music do you sing I sing salsa 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 so you sing and dance there in the shower that's good frequently very good perfect thank you Benjamin ok my friends pues vamos a pasar list things ¿Tienes alguna pregunta? Hoy vimos bastantes cosas. Vimos los números, horarios, how often, a la frecuencia. What's a very good class. Vamos a pasar la lista entonces. Let's see. Alma, Lisset Molina de Alas. Present. Good. Ana, Yesenia Beltrán de Oliveurio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Good. Mike Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Johanna Landaverde López. Present. Okay. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Good. José Ovidio Flores Rivas. Good teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Good teacher. Good. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Jacqueline Johanna Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present teacher. Good. And Ana Raquel Alfaro. Good. Good. Perfect. Okay, my friends. Si no hay más preguntas, ni dudas. It was a pleasure to be here with you. I hope I can see you tomorrow. Rest very well. Sleep in English. Dream in English. And... Teacher. Yes? I like the dance. Do you like to dance? No, o sea, el bailecito que hice anteriormente me gustó como lo dices. Okay. Good. Yo de repente pues soy bien espontáneo. Mira que le gusta bailar. Pues fíjese de que no es que sea fan, ¿verdad? Pero pues si se puede, bailamos también. Okay, very good, very good. Very good. My friends, it was a pleasure. See you tomorrow. And rest very well. Good night. Good night. Good night. Solo José Ovidio se queda. Good night. Bye bye. Bye bye. Okay. Gracias. ¿Cómo estás? Soy 5, profesor. ¡Bien! Bueno, estas sesiones son, en primer lugar, para ver cómo vamos, ¿verdad? Cómo siente que va avanzando en inglés y para ver si tiene alguna pregunta o duda que podamos clarificar. ¿Cómo siente que va? ¿Siente que va aprendiendo avanzado? Fíjese que en realidad siempre se avanza, ¿verdad? O sea, poco quizás, pero sí, hay cosas que no las sabía y pues lo que pasa es que yo no tengo memoria, ¿cómo se llama? O sea, memoria así de espejo, ¿verdad? Que se me queda todo. Yo, yo, de un día para otro, a mí, o sea, se me, se me olvida prácticamente. Tengo que estar repasando, viendo videos y para... Y, y más que todo en inglés, yo siento que, que es, más que todo lo, lo que me hace falta es ordenar, ¿verdad? Las, como las frases y, y ponerles un orden, ¿verdad? Pero, 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 yo siento que sí se aprende, se va, se va aprendiendo, pero, pero sí, eh, no soy así como tan, tan, eh, tan rápido para aprender, ¿verdad? Sí, de todo siento que hemos avanzado, la verdad es que yo comparo cómo estábamos al principio a cómo estamos ahora. Y, pues, quizás una de las cosas que es bien interesante es que, que usted sabe cómo aprende. Entonces, lo que tendría que hacer es practicar lo más que pueda, todo. Sí. Por ejemplo, si vemos números ahora, yo sé que trabaja y hay que ver la familia y muchas cosas, pero, pero dejar que quince minutos al día, hijo, es suficiente para, para hacer alguna práctica de algo, ¿verdad? Y si hace eso, va a ir, va a ir evolucionando. Igual como les comentaba, si lleguéramos a parar, eh, por cuestiones de, de papeleo y cosas así, esa semana o dos semanas que estemos sin la clase, se puede practicar lo que ya se dio, ¿verdad? Y se pueden volver a ver las clases, pues, para reforzar. Y esas clases se pueden, solo se pueden ver en la plataforma, no se pueden, no pueden grabar, bajarlos uno, uno para tenerlas. De hecho, sí, porque están en YouTube, yo casi, siempre al final, al final del, del módulo, yo les envío los links de todas las clases de YouTube, para que ustedes la puedan ver. Porque como se cierra la plataforma, ya no tienen acceso, pero en YouTube sí la pueden servir. Ah, ah, ok. Sí, yo siento que mi, mi, una de mis, eh, como de, debilidades, digamos, es, es eso, ¿verdad? Que, que, que a veces, no se me queda así, y tengo que ordenar, pues, y, eh, es, es más, yo, eh, digamos, la primera, lo primero que vimos, que fue el verbo to be, yo todavía tengo que ordenar bien, el, el, ese verbo, no me, no me, no se me queda, no se me ha quedado, bien claro todo, ok, sí, pero con práctica, mire, eh, eso es la clave, la clave, todos en, en cierto momento estamos dudando, y cómo es, cómo es esto, cómo es lo otro, entonces, cuando sea de hablar, usted, háble, y lo vamos a corregir, eh, entonces, y de ahí, pues, oh, Jul, yo creo que vamos avanzando, ¿tiene alguna pregunta o duda de algún tema? ¿Qué quisiera que buscara? Fíjense que, la verdad es que, eh, eh, tendría que hacer, que anotar todas las preguntas, quizás en algún momento, ¿verdad? Para, para hacérsela, porque, la verdad es que van quedando, a veces uno tiene muchas dudas, pero no hay, como la forma, como de, de, de plantearlas, ¿verdad? Eh, o, o no se, no, quizás no estoy como bien claro de las dudas, o sea, más que todo, yo creo que el problema es como plantear, quizás, a veces, las dudas, ¿va? No, no, porque, en realidad, en todas las, eh, las láminas que vemos, siempre quedan, no, bastante dudas, ¿va? Sí, mira, pero, también lo que puede hacer es eso, eso es una buena idea, usted puede escribirlas, y aunque no las pueda hacer en la clase, o no las pueda mandar al grupo, usted la busca en internet, ¿por qué esto es así? Sí, y ahí le va a salir, la respuesta, y si después de eso, de plano, no, no entiende, ahí, entonces lo envía al grupo, o me lo envía a mí directamente, y pues ahí vamos viendo, y quizás, lo más importante es la práctica, en internet usted puede encontrar ejercicios, puede encontrar videos en YouTube, de cualquier tema que hayamos visto, siempre hay explicaciones ahí. Sí, normalmente eso es lo que hago, fíjense, me voy, digamos, el abecedario, yo a veces estoy trabajando, y pongo nada más el audio, ¿verdad? Y escucharlo, ¿verdad? Nada más el abecedario, las vocales, los números. Pero, sí veo, veo videos, pero en realidad, es que mi trabajo es así como algo, algo estresante, entonces a veces es complicado, pero, pero, pero fíjense que yo siento que sí, incluso yo estaba comparando, digamos, de hace, que no sé, 15, 20 años que estuve becado, como, como, como tres meses, en las, en la Academia Europea, y sinceramente no aprendí nada, ¿verdad? Y salí corriendo, yo dije, no, ya la verdad es que es mejor que aprendan español, los gringos, dije yo, pero, pero siento que, que las clases son más interactivas ahora, o sea, no sé, quizás han cambiado mucho de años, de esos tiempos, hacia acá, las clases de inglés han cambiado mucho, porque hay, por la misma tecnología, ¿verdad? Pero, pero sí, yo siento que, que poco a poco voy, voy, voy avanzando. Perfecto. Tengo, o sea, yo soy así como, no me, no me, como se llama, no me quiero vencer, ¿va? O sea, quiero, quiero insistir siempre en el propósito, porque uno de mis propósitos es, es aprender el inglés, ¿va? Y, 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 y en realidad, yo siento que lo voy a lograr, pero a veces sí, hay clases que salgo, salgo de, algo desinflado, a que, pues, la verdad es que no agarré mucho, pero, pero, como mi hija es, es bilingüe, mi novia es bilingüe, entonces me dice, no, es que así va a ser al principio, tiene 15 días, o sea, incluso cuando va, tenga dos meses, o tres meses, va a sentir que se desinfla, pero va a llegar un momento en que va a pasar al, va a pasar a, y ya va a sentir que va, va a poder. Entonces ellas como me, me dan ánimos también. Sí, lo que pasa es que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Eso, lo que usted siente es normal, es lo que yo siempre le digo, ¿verdad? A veces queremos decir tantas cosas y no nos sale, no sé cuál es esta palabra, pero es normal. O sea, por eso yo siempre les recalco que vamos bien, o sea, hemos avanzado como se debe de avanzar, y que no hay que, hay que seguir adelante. Si usted sigue adelante y termina el básico y continúa, va a hablar inglés. Y la ventaja que tiene también es que puede practicar ahí, lo poquito que pueda, lo puede practicar con alguien. Sí, 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 eso voy a, eso, eso me está diciendo mi hija también, ¿verdad? No, papi, me dice, cuando, cuando ya medio vayas ahí, ahí vamos a, vamos a ir platicando, me dice, ahí te voy a ir diciendo, ahí, digamos. Como, la verdad es que tengo esa ventaja, ¿verdad? Que están a mi lado también gente que también conoce, ¿no? Pero yo le agradezco ahí, la verdad es que muy, muy, muy buenas las clases, la verdad es que me he sentido como satisfecho y, y le agradezco por, porque nos tiene paciencia a todo, ¿verdad? Pero a mí, en lo personal, me tiene paciencia también, ¿verdad? No, es un gusto ayudarles, es para mí, es algo que a mí me gusta hacer mucho, dar clases, es que, cualquier cosa, estamos en la orden, y, pues, de él y con todo, ¿verdad? Que va bien. Gracias, te agradezco mucho, Ticha. Perfecto, good night, see you tomorrow. Eh, thank you. Bye.